Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a ir directamente al piso franco de los Black Ops para superar las 16 oleadas del simulador de combate. Bueno, ya estamos. Bueno, de arma principal me he puesto una metralladora pesada Gorgon con todos los accesorios que veis, gracias a las cartas que todos conocemos y las he ido desbloqueando con kits que tenía de fabricación y con puntos. De habilidades llevo el blindaje repulsor que impide que las granadas me caigan y las desvíen, al igual pasa con los misiles. La mejora de los pies para andar por las paredes por si necesito una huida. Granadas de PEM para los robots y una granada Sentex. De segunda arma llevo una escopeta para corta distancia con una mira bastante eficaz y miradas es que mejora la precisión de tiro. Yo creo que con esto sería suficiente para pasarnos todas las oleadas. Como veis me he llegado hasta la oleada 14 con 17.737 puntos y supongo que con unas pocas más podría llegar a los 27.500 de la medalla de oro. Vamos a ello. Para conseguirlo tenemos que conseguir las oleadas rápidas. Cuanto más rápido más puntos. Cogemos el lanzamisiles. También podemos utilizar las habilidades del modo campaña. Yo utilizo el camuflaje óptico, el enjambre y el secuestro remoto. Por lo menos para este tipo de simulador, este tipo de misión que vamos a realizar aquí. Son las más usadas. El camuflaje yo es lo que más uso. O sea que está en veterano y tiene una puntería de caballo. O sea que está en veterano y tiene una puntería de caballo. Es una estupidez lo que he hecho, tira una PEM. Pensaba que ya había acabado la aldeada. Me equivoqué. Claramente. Uy, debería matar solo un dron, no dos. Ahora tenemos un problema. ¿Dónde está? Tiramos las... ¿Qué ha pasado? Se supone que no debería haber. Me supone que con eso sería suficiente. Me he tardado más de lo que quería. ¿Dónde están los...? Ah, solo son robots, solo querían drones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siguiente... ¡Coño! No me acordaba de que venían tantos. Aquí. Es mejor no pilotarlos. A veces mueres, macho. Sin explicación. Controlando uno de esos. Ahora sí que voy a necesitar uno de estos. Mierda, no estoy saliendo. Me queda otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está. Ya está. Eso también es difícil. Coño. Coño. Y ya está. Lfg. 10 0674,164,165. Y ya está. 1. 2. Vale, les busco. Ah, es que están arriba. Me quedaba otro de esos, no lo sabía. Podemos cargar a todos tranquilamente. Coño. Joder. Hay un bicho de estos que hay que escanearle. Hay que piratearle, perdón. No hay otra opción. Me gustaría más matarle que escanearle. Ya te tengo. A ver si los drones me matan, Drongo. Voy a poner lo demás. Todo bien. Voy a cambiar de lado, me voy a poner aquí. Nos ponemos... Yo creo que no hay más. Voy a ver. Voy a ver. Uf. A ver. ¿Qué más queda? Joder. Me voy a poner. Me he hecho fatal esta. Me voy a poner así de más rápido. En la siguiente sí que tengo que coger drones. Joder. 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 Más allá. Más allá dos rebots. Volen por mí. Hay que tener cuidado a veces en destruirlo porque a veces mueres. Han sobrevivido uno. ¡Joder! No, esto da por tiempo. Así que esto. Ahí vale, hay que piratearlo. Se ve con un cortocircuito valía, pero no. Nos dejamos puesta esta por si acaso, porque no sé lo que va a venir. Si no vienen drones, mejor. Vale, minuto 8. Hay que saber por dónde viene. Vamos. Vamos. Vamos, partido. Sáquenla de aquí. Vamos. 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Hay dos. Vale. Cada vez va a ser más chungo. Hay que estar preparados. Ponemos esto. Por si vienen drones. Vale, no hay drones. Parecen personas. Ahí está. Me tengo que ir dos. Descárgate. Joder. Entre los nervios. Los demás... Como no sé dónde estáis... Ya está. Vale, de aquí no he pasado. Ponemos esto otra vez por si acaso. Vale, drones. A ver a qué nos enfrentamos. Joder. Vamos. Dios mío. Imposible ir a por todos a la vez. Sí. Cuando va a ir. Ahora tengo que ir a ir. BIN Drones. ¡Gracias! ¡Coño! Necesito saber por dónde van a venir ¡Coño! ¡Coño! Nunca me he llegado tanto, ¿eh? Me faltan... Me quedan poco para conseguirlo Mil puntos Esos mil puntos y muy acojonado porque no sé lo que me va a tocar Cada ronda es diferente Me quedas a ver... Vale... ¡No! Creo que era uno de los tochos ¿Qué es elno! ¡Se τα cacer nunca! Hmm... ¡Viva el dinero! ¡Viva el dinero! ¡Viva el dinero! No sé a lo que me enfrento, tío. Necesito amigos. No quiero cagarla. Ah, no, ese es mío. Coño, que hay otro tocho aquí. Mierda. 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 Mierda.